Estás velando como nadie tiene a la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. La tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. A la media noche, luego el esposo y la tienta va a pedir a su rojo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!